También podemos desarrollar para ya empleados de Zona Franca, que ustedes requieren darle en tal o cual área un curso amplio, de 100 o 120 horas, que nosotros conocemos diplomados. El sector Zona Franca ha tenido un crecimiento impresionante durante los últimos años, y básicamente después de la pandemia, un crecimiento que no se registraba hace aproximadamente más de 15 años en alguna variable, y uno de los principales retos que estamos enfrentando como sector es la disponibilidad de talento humano, de manobra obra capacitada para algunas actividades productivas que requieren diferentes sectores dentro del régimen de Zona Franca. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.